¿Qué tal vuestro primer fin de semana de libertad? ¿Bien? ¿Habéis salido de fiesta, de botellón? ¿Habéis estado bebiendo en la calle hasta por la mañana? ¿Sí? Pues aprovechad mientras podáis, porque si vuestra libertad de aquí en adelante depende de los gobiernos regionales, creo que mucho no os va a durar. De hecho, varios cargos del PP ya se han llevado las manos a la cabeza con el mal uso que le habéis dado a la libertad este fin de semana. Dicen que habéis confundido libertad con libertinaje y que no se puede consentir que vayáis por ahí escurreando los virus. Los mismos que hasta ayer exigían libertad para irse de cervecitas, hoy exigen que se ponga límites a la libertad para irse de cervecitas, porque si no esto va a ser un desmadre sanitario. Eso sí, pretenden que el límite a vuestra libertad la ponga el gobierno central. Así ellos podrán volver a decir que el gobierno central atenta contra vuestras libertades y volver a exigir que os las devuelvan. No sé si me explico. Es decir, los mismos que votaron no en el Congreso a prorrogar el estado de alarma, los mismos que dijeron que no iban a apoyar ni una sola medida restrictiva más del gobierno, ponen ahora el grito en el cielo porque el gobierno no alarga el estado de alarma. Obviando que no tienen ni una miaja de vergüenza y teniendo más que mascao que nos toman por gilipollas, las comunidades que quieran más controles lo tienen muy fácil. Pueden solicitar al gobierno central el estado de alarma para sus territorios. El gobierno ya se ha comprometido a apoyar a la comunidad que lo solicite, así que mira si lo tienen fácil. Eso sí, eso supone asumir responsabilidades, dejar de culpar a otros de tus errores y empezar a asumir que en política, si buscas el bien común, el camino correcto no es siempre el más fácil. Igual, vivir a la madrileña tampoco era tan buena idea.